Our God is for us, He's brought us back to life Empezamos hoy Un ciclo de sanidad también Y realmente es una palabra que hay tantas personas que les cuesta entender Que realmente Dios nos ha regalado la sanidad Hay tantos malos entendidos cuando se habla de sanidad Hay tantas iglesias que pueden creer por la salvación Pero les falta fe para creer que en el paquete de la salvación también entraba la sanidad Amén Si es tan difícil creer que Dios también nos quiere sanos No solamente salvos, sino sanos Prósperos Ostras pastora, es que esto no lo había oído nunca Ya me habían dicho que esta iglesia es de la prosperidad No, 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 esta iglesia es de Cristo Amén Y creemos en el hecho que Jesucristo vino para redimirnos Y si nos redimió de la maldición de la ley No se ha quedado nada fuera La sanidad entra dentro La prosperidad entra dentro La bendición entra dentro Aleluya No se puede quedar fuera Entonces no podemos conformarnos con lo que la mayoría cree Tenemos que ser hombres y mujeres que digamos ¡Wow! Lo dice la palabra, yo lo creo No me importa que haya como los doce espías Diez que no creían y dos sí Yo soy de los que voy a creer Yo soy de los que voy a experimentar Amén Porque cuando Jesús murió y resucitó ¡Wow! Allí nos dio el poder de decir Todo lo que Él ha hecho está sellado y está confirmado Amén Así que nosotros ahora podemos decir Que podemos vivir una sanidad continua Entra en el regalo de Dios Y cuando se te hace un regalo Simplemente tienes que abrir el corazón Y las manos para recibirlo Amén Entonces, pastora, pero ¿Dónde os guiáis o dónde encontráis que la voluntad de Dios es sanarnos? Por toda la Biblia Por todos los lugares Él ya ha hecho su parte Mire, sé que Y cuando uno está enfermo aún cuesta más Cuando uno nota la enfermedad en su cuerpo Aún cuesta más Se viene a la iglesia y se cree por un milagro Se cree porque Oren por mí Y cuando me vaya de la iglesia ya no tenga síntoma Y no es esto Uno puede recibir la sanidad Por imposición de manos Por un milagro Y en el momento En el momento Estar sano Pero también Hay la sanidad Esta sanidad que nos pertoca a usted y a mí Que ¡Wow! Jesucristo ya hizo lo imposible Para que ahora usted y yo Hagamos lo posible Y la hagamos nuestra Día a día Día a día Entonces pastora Si te creemos a ti Los hospitales irán mal Bueno Pero no se preocupen Que no todo el mundo Lo cree Así que fíjense Lo que dice En primera de Pedro Capítulo 2 Y verso 24 Dice Él ya ha dicho Que por las llagas Por las heridas de Jesús Fuimos nosotros sanados Y continúa diciendo el Señor En Éxodo Capítulo 15 Y verso 26 Yo soy Jehová Tu sanador ¡Ja, ja, ja! ¡Jaleluya! ¡Hombre! Y continúa diciendo En Santiago Capítulo 5 Y verso 15 ¡Jaleluya! Que La oración de fe Salvará al enfermo Y el Señor Lo levantará Así que lo veríamos En tantas y tantas Y tantas partes De la Biblia Que el deseo de Dios Es sanarnos ¡Amén! Y que vivamos en sanidad Ahora bien Va Ahora entro ya Pastora ¿Y cómo lo hacemos? Bueno Yo le voy a decir Que hay una forma Tan poderosa Que puede Que podemos recibir Esta sanidad Y vivirla diariamente Diariamente En nuestras vidas Y realmente Es como aplicarnos Una medicación ¡Ja, ja! Sin efectos secundarios ¡Jaleluya! Sin efectos secundarios Todo lo contrario Aunque la La tomemos diariamente Con una sobredosis Aún nos va A beneficiar Antes de perjudicar ¡Jaleluya! Pero va Pastora ¿Cómo lo hacemos? Bueno Quizás a usted Esto le suene Demasiado Demasiado Fácil Quizás usted Diga Esto lo he escuchado Muchas veces Pero me cuesta De creerlo Y yo le puedo decir Que lo he vivido En mis propias Carnes Y en nuestra familia Lo hemos vivido Y lo hemos experimentado Y funciona Así que vayamos A Proverbios Capítulo 4 Y verso Del 20 Al 24 Amén Si esta luz Me la pudiera Ese así Medio aflojar Porque si no Yo no veo Yo es que me gusta Ver todas las caras Así Así Todas Claro Es que allá me queda Un remenente Que me gusta mucho De ver Así Así Bueno pues así Si a ustedes Les va bien mejor Ya está bien Dice así En Proverbios Capítulo 4 Y verso 20 Del 20 Al 24 Dice Hijo mío Está atento A mis palabras Inclina tu oído A mis razones No se aparten De tus ojos Guárdalas En medio de tu corazón Porque son vida A los que las hallan Y medicina A todo su cuerpo Y ahora dice Sobre toda Cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Aparta De ti La perversidad De la boca Y aleja de ti La iniquidad De los labios Amén Guau Pero ya lo sabíamos Pastora Estos proverbios Los hemos oído Muchas veces Sí Pero a lo mejor Lo ha oído Pero a lo mejor No lo ha practicado A lo mejor No ha prestado La suficiente atención Para realmente Sacar lo que dice Proverbios Ponérselo En su corazón Y empezarlo A practicar Amén Aleluya Por muy sencillo Que suenen Estos cuatro versículos Queridos Contienen la receta Sobrenatural De nuestra salud divina Aleluya Es una receta poderosa Es una receta poderosa Que le dará Más resultados Que cualquier otra cosa Que usted pueda practicar Aleluya Gloria al Señor Para entender Cómo funciona Este medicamento Voy a ir así Un poquitín rápido Porque no quiero Que se me pase el tiempo Y quedarme a la mitad ¿Verdad? Para entender Cómo funciona Este medicamento Usted preste atención Por favor No se distraiga Con el de lado Con el de delante Con el de detrás No preste atención Porque saben Cuando predicamos Es palabra de Dios Que viene Y a veces Una palabra de Dios Cambia nuestra vida Y a veces El diablo nos distrae Al momento Más clave Para que nosotros No pesquemos esta palabra Esta palabra Que puede caer En nuestro corazón Y puede cambiar Todo Nuestro futuro Amén Así que para entender Cómo funciona Este medicamento Usted y yo Debemos entender Que la palabra de Dios Es mucho más Que una buena Información Y que Literalmente Está Cargada de vida Amén Ahora sí Me han encendido esta luz Qué bueno Está cargada de vida Gloria al Señor Así como Jesús Dijo en Juan Capítulo 6 Y verso 63 Él dijo Que el Espíritu Es el que da vida La carne Para nada aprovecha Las palabras Que yo Os he hablado Son Espíritu Dijo Jesús Y son vida Amén Así que cada vez Que nosotros Ponemos la palabra En nuestro corazón Como he dicho Esta mañana Cada vez que ponemos La palabra En nuestro corazón Y la creemos Y actuamos Conforme Lo que la palabra Dice Esta vida De la cual Jesús habló La propia vida De Dios Mismo Se libera En nuestro interior Justo Oh Es que es buenísimo Es lo que Jesús Ha hecho Por cada uno De nosotros Ni todo el dinero Del mundo Podría pagarlo No hay dinero En el mundo Que pueda pagar O pueda curar Una enfermedad mortal Y sin embargo El regalo Que Jesús nos dio Sí Oh gloria a Dios Amén Amén Y amén Tal vez Haya leído Muchas veces Las citas Que hemos leído Antes Y muchas más Que hay en la Biblia Que hablan De la sanidad A lo mejor sí Y tal vez Conozca usted También Conozca usted También Como su propio Nombre Las citas Estas O sea Que las tenga Tan conocidas Que como su propio Nombre Usted las conozca De todas maneras Cada vez Que usted y yo Leemos Y oímos En una predicación Sobre sanidad Nos trae Una dosis Fresca Aleluya De poder Sanador De Dios En nosotros Miren si es importante Venir a la iglesia Miren si es importante No tener A menos De repetir De venir A las reuniones En cada reunión Hay una dosis Fresca Del poder Sanador De Dios Del poder Libertador De Dios Del poder Prosperador De Dios Aleluya Cuanto más Venimos Más dosis Recibimos Aleluya Gloria al Señor Amén Cada vez Le inyectan Vida A su ser O nos inyectan Vida A nuestro ser Y nos administra Nuestro Dios Del cielo Esta sanidad En nuestra carne Esto se debe A que la palabra De Dios Es como una semilla Lo hemos explicado Muchísimas veces En Hebreos Capítulo 4 Y verso 12 Dice Que es viva La palabra de Dios Es viva Y eficaz Amén Esto significa Que está llena De poder Esto significa Que es una palabra Activa Esto significa Que es energizante Y esto significa Que surge Efecto Cuando nosotros Escuchamos Guardamos Y practicamos La palabra de Dios Amén Aleluya Gloria al Señor Amén Que bueno Mejor dicho Les voy a decir algo Mejor dicho La palabra de Dios Porta en su interior Aleluya Porta en su interior Queridos El poder Para cumplirse A sí misma En nuestro interior Aleluya La palabra de Dios Lleva poder En sí misma Por eso siempre digo Que la palabra Nos guarda La palabra Nos protege La palabra Nos sana Aleluya Amén Gloria al Señor Aleluya Así que cuando Usted plantó O yo también planté Siempre me pongo Yo también Pero cuando usted Plantó la palabra Del nuevo nacimiento En su corazón Y luego creyó Y actuó De conformidad Con ella Esa palabra Liberó dentro De usted El poder Para ser Nacido de nuevo ¿Lo hemos creído esto? Cuando aceptamos a Jesús ¿Creemos que nacemos de nuevo? ¿Creemos que a través De aceptar a Jesús En nuestro corazón Nosotros somos salvos? Amén ¿Lo creemos? Bueno Es la misma palabra Es la misma Amén De igual manera Cuando uno planta La palabra de sanidad En su interior En su corazón Y la cree Y actúa Conforme En ella está escrito Esa palabra Liberará El poder sanador De Dios En nuestras vidas Amén Ahora bien Usted puede decirme Como muchas Muchas veces Me han llegado A decir Pastora Hay personas Que se saben La Biblia De tapa a tapa De punta a punta Hay personas Que se la saben Y sin embargo Pastora No han recibido sanidad Y sin embargo Se han muerto ¿Cuántas veces Me he encontrado Con esta pregunta? ¿Cuántas veces Me han venido Si pastora Tú lo dices Pero ¿Qué pasa con esto? Bueno No dudo Que quizás Usted se haya encontrado Con personas Y con estas situaciones La palabra de Dios Dice Que estemos atentos A la palabra de Dios Amén Que estemos atentos A la palabra de Dios Cuando estamos atentos A algo Le prestamos atención Porque tiene prioridad En nuestras vidas En ningún lugar Leemos en la palabra Que seremos sanos Si conocemos la Biblia De tapa a tapa No, no No lo dice esto la palabra La palabra dice Si prestamos atención Amén Si prestamos atención En ningún lugar dice Si la conocemos De pe a pa Aleluya Aleluya Así que Usted Cuando está prestando atención A algo Deja otras cosas Para enfocarse En lo que usted Encuentra Como prioritario Y presta su atención ¿Sí o no? Eso quiere decir Que si usted está atento A la palabra No le dejará No la dejará Perdón No la dejará Todo el día Cerrada Sobre la misma La mesa De su sala ¿Verdad? O Ni pasará Todo el día Poniendo su atención En otras cosas Si presta atención En la palabra No la dejará Cerrada Y no se despistará Por el contrario Usted hará Que Proverbios 4 Instruya E incline Continuamente Su oído En la palabra Si usted Presta atención Usted hará Que Proverbios 4 Lo instruya Y prestaremos atención A lo que tiene A lo que tiene ¿Cómo se llama? A lo que merece Prestarle atención A lo que tiene importancia Que es la palabra de Dios Estamos hablando En cuanto a nuestra sanidad Amén A veces Bueno Continúo Porque si no Ahora predicaría lo último No No puede ser Tengo que continuar Paso a paso Porque me gusta mucho Así que ahí vamos Aleluya Inclinar el oído Supone más Que colocarnos De una postura cómoda Físicamente Para escuchar la palabra Que esto también es bueno Usted está sentado aquí Y mira Antes las sillas eran más duras Ahora son más cómodas Para que usted pueda estar cómodo No para que duerma No para que duerma Pero sí para que esté Usted más cómodo Esto es bueno Pero significa más También requiere Que usted Entable Una relación activa Una relación activa Con la palabra de Dios Es decir Que la crea La obedezca Y se someta A ella Venga va pastora ¿Qué quiere decir Someterse? Enséñame algo más Porque siempre escucho Sométete 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 Enséñame Algo más Someterse a la palabra Significa Hacer ajustes En nuestras vidas Por ejemplo Le diré un ejemplo Si usted oye la palabra O lee la palabra De Dios En Filipenses Capítulo 4 Y verso 4 Y dice En estos versículos Rejocijaos en el Señor Siempre Y usted Tiene una vida Tiene un carácter Tiene una forma De ser Que se está Que se está Quejando Siempre Usted tendrá Que hacer cambios En su vida Sujetarme Someterme a la palabra Es hacer cambios En mi vida Si la palabra De Dios Me dice Que me rejocije Siempre Yo no puedo Andar cada día Quejándome Por el tiempo Por la niebla Por el dolor Por la economía Por los hijos Por lo que me ocurre No Y venimos a la iglesia Y queremos vivir La sanidad Que Dios nos ofrece Y no la vivimos ¿Por qué? Porque no nos sometemos Porque no hacemos Los ajustes necesarios Hola Aleluya Amén Es que es verdad Aleluya Así que usted Tendrá que arrepentirse Queridos Y modificar su conducta Además de inclinar Su oído En la palabra de Dios La receta de proverbios Capítulo 4 Como hemos leído También dice Que debemos tener La Debemos tener La presente Siempre Y no perdamos De vista Hemos leído Ponla delante De tus ojos No la pierdas De vista Va pastora ¿Qué quiere decir esto? Bueno Tan sencillo Como en Mateo Capítulo 6 Y verso del 22 Al 23 Dice que Jesús revela ¿Por qué Es tan importante? No perder La palabra No sacarla De nuestros ojos ¿Por qué? Mira Dice Lámpara Del cuerpo Es nuestro ojo Así que Si tu ojo Es bueno Todo tu cuerpo Estará lleno De luz Pero si tu ojo Es maligno Todo tu cuerpo Estará en tinieblas Así que Si la luz Que está en ti Así que Si la luz Que está en ti Es tinieblas ¿Cuántas No serán Las tinieblas En ti? ¿Es así? ¿Cuántas No serán Las mismas tinieblas? Perdona Bueno Yo ahora Os voy a contar Pero no os lo voy a contar Porque yo me declaro sana Y punto Y así no cuento Nada ¿Qué va? ¿Qué voy a contar ahora? Nada Por favor Saltan las letras Pero no pasa nada Bueno Entonces Queridos Nuestros ojos Son El umbral De nuestro cuerpo Nuestros ojos No se despisten Por favor Terminaré No a la hora Me cogeré unos minutos más Pero terminaré No Pero es buena No se puede dejar No Vamos así Es que es importante Nuestros ojos Son el umbral De nuestro cuerpo Si Si su ojo O nuestros ojos Están enfocados En las tinieblas O En la enfermedad Cuando alguien está enfermo Solo ve su enfermedad ¿Eh? Que 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 Sobre la enfermedad Que está en su cuerpo No habrá luz Para expulsarla Lo que nosotros Miramos Y observamos Y prestamos atención Es lo que estará En nuestro interior Si no es la palabra de Dios Que es luz Serán tinieblas Y si no es la palabra De Dios Que es luz No habrá fuerza Para echar fuera Las tinieblas Amén Es muy interesante En cambio Si los ojos De nuestro corazón Se fijan estrictamente En la palabra Todo nuestro cuerpo Llegará a llenarse De la luz Y el resultado En nuestras vidas Será Sanidad Amén Aleluya Por supuesto Por supuesto Queridos Por supuesto Que no es fácil Se necesita esfuerzo Y compromiso Reales Es Amén Es así Pero Es bueno O no es bueno Yo prefiero Yo prefiero más Fijar mis ojos En la palabra Que irme A hacer sesiones De quimioterapia O sea Prefiero pasarme el día Mirando la palabra Soñando en la palabra Comiendo la palabra Que irme a los doctores Y que me inyecten Cualquier cosa De la medicina Que a lo mejor Tiene efectos secundarios Amén Piénselo bien Piénselo bien Porque lo que le damos aquí Es muy bueno Es muy bueno Aleluya 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 Así que También puede requerir Que usted se levante Quizás un poco antes Por la mañana O apague la televisión ¿Para qué? Para estar atento A la palabra Porque a veces Queremos que Dios Lo haga todo Y no le damos Ni unos minutos De nuestra vida No dará resultados De ninguna otra forma No, yo tengo La Biblia Pastora En la mesita De noche Yo tengo la Biblia En la estantería Yo tengo No, resultados La Biblia Tiene que estar Delante de nuestros ojos Y en nuestro corazón Amén Así de claro Esto no debería Sorprendernos tanto Tampoco, queridos Ahora les diré algo Que ustedes mismos Van a decir Tiene razón Aleluya Después de todo No esperaríamos Ni usted Ni esperaría yo Que los medicamentos físicos Produzcan resultados Esperados Si no los tomamos Conforme a la receta médica Si o no Si usted le va al doctor Y le dice Tómese Yo era de las que me decían El antibiótico Cada ocho horas Uno al día Y era suficiente A veces volvía al doctor Y decía No me han hecho efecto Pero claro ¿Cómo me iban a hacer efecto Si no me tomaba Las tres veces que me decía? ¿Entienden? Cuando me fui ahora al dentista Que me dijo ¿Usted se toma medicamentos? No Entonces ¿Usted se podrá tomar Antibiótico Por lo que le vamos a hacer? Sí ¿Y cuánto antibiótico Me van a dar? Le dije yo Y me dijo Pues le daremos lo normal Tres veces al día Digo Uy, qué esfuerzo Tendré que hacer Qué esfuerzo Tendré que hacer Para tomármelo Porque nunca jamás He seguido estrictamente Lo que el doctor me ha dicho ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí soy yo Pero Es de necios No hacerlo Y esperar Que aquel medicamento De el mismo resultado Es de necios Entonces Entonces Nadie llamaría al doctor Para decirle Oiga doctor Estas píldoras No me hacen nada Yo una De las que Era un poco necia Las llevo conmigo A todas partes Tengo un frasco En el automóvil Tengo otro frasco En el escritorio Tengo otro frasco En la oficina Y tengo uno Un frasco Juntamente a la misita De noche Y cada noche Duermo mirando el frasco Pero no me hace nada Sería ridículo ¿Verdad? Ahora pastora ¿Qué quieres decir Con la palabra de Dios? Sin embargo Queridos Espiritualmente Hablando Algunas personas Lo hacen Todo el tiempo Lloran Oran Les ruegan Le ruegan a Dios Que los sane Al mismo tiempo Que se olvidan Por completo De la medicina Que Dios Ha provisto Oran Lloran Ruegan Pero se olvidan De la medicina Que es la palabra Es la palabra Que nos sana No son nuestros ruegos Y nuestras oraciones Que por descontado Tenemos que ser Gente de oración Pero para sanarnos Hay estrictas Especificaciones Y recetas Que nos lo especifican Bien para tomarlo Amén Aleluya Gloria al Señor Ahora esto sí Claro Se toman una dosis Rápida y deprisa El domingo Por la mañana No dedican Ni diez minutos A tomarse la dosis Y quieren resultados Pues no funciona Punto No funciona Es que es así Ahora ya termino Dios ya ha hecho su parte Queridos Después de todo esto Que a lo mejor Ustedes lo han recibido A lo mejor no Espero que sí Porque a mí me han llevado Mi tiempo Para preparármelo Y como que Cuando hablo Pues me voy de un lugar A otro Me lo preparo bien Paso a paso Para que Cuando me vaya de aquí No me pase Lo que me pasa Muchas veces Uy me he dejado Esto Uy me he dejado Esto era tan bueno Entonces Bajo los ojos Y voy leyendo Para que no me deje nada Y cuando yo bajo los ojos Usted a lo mejor Se distrae Pero espero que no Espero que lo haya recibido Porque es salud Para usted Es medicina Es vital Para nosotros Aleluya Es vital Así que Dios Queridos Ya ha hecho su parte Ahora nosotros Debemos de hacerla nuestra Debemos de tomar la palabra Que Él ya ha hablado Que Él ya ha enviado Y ponerla en nuestro interior Para que nos cambie Desde dentro Hacia afuera Porque la palabra de Dios Nos cambia de dentro Hacia afuera Es ser muy necio Esperar que solamente Me cambie lo fuera Porque si usted solamente Quiere cambiar por fuera Si quiere cambiar su aspecto No va a durar mucho Pero si deja Que la palabra Le cambie su corazón Usted permanecerá siempre En el camino del Señor Beneficiándose De los beneficios Que Dios tiene Para usted Amén Amén Aleluya Y lo que he dicho esta mañana Y que me ha gustado mucho Y lo volveré a decir Hombre Esta frase que Me ha encantado Ah no me la quiero perder Nuestro futuro literalmente Está almacenado En nuestro corazón Hombre No lo creo Pastora pues créalo Porque del corazón Mana la vida En proverbios También lo hemos leído Ala Cuida tu corazón Porque de él De él Mana la vida Lo que pongamos En nuestro corazón Va a salir Por nuestra boca Y va a afectar A nuestra vida Así que es importantísimo Entonces ¿Para qué necesito a Jesús? Porque es la base de todo Porque hay personas que dicen Pero entonces Si yo tengo que hacer Y que se creía Él hizo lo más importante Y lo imposible Nosotros tenemos que hacer Lo posible Aquí es donde está El engaño de la religión Espera que siempre Todo lo haga él Él ya ha hecho Lo importante Él ya ha hecho Lo imposible Ahora nosotros Tenemos que hacer Lo posible Ahora nosotros Tenemos que experimentar La palabra de Dios Los beneficios de Dios La gloria de Dios El poder de Dios En nuestras vidas Y cómo lo haremos Durmiendo el sueño De la indiferencia No Lo haremos Practicando la palabra Poniendo palabra de Dios En nuestro corazón Viviendo la palabra Aleluya Exprimiendo la palabra Yendo la palabra Y coger lo que nos hace falta Diariamente Para mejorar Nuestro estilo de vida Amén Oh gloria a Dios Aleluya En Mateo capítulo 12 Y verso 35 Jesús dijo Que el hombre bueno Del buen tesoro Del corazón Saca cosas buenas Y el hombre malo Del mal tesoro Saca malas cosas Esto significa Que si usted y yo Queremos Que las condiciones externas Mejoren en nuestras vidas Tendremos que empezar A introducir En nuestro interior Lo que he estado Predicando todo el rato Palabra Palabra Por eso digo Que nosotros somos Unos contenedores espirituales Cuando venimos a la iglesia Almacenamos palabra Escuchamos palabra Aleluya Nos llenamos de palabra ¿Saben la victoria? Que nos dio la palabra Cuando nuestro nieto Cogió lo que cogió Hoy he encontrado a alguien Y me ha dicho A ver que por qué no íbamos No habíamos ido a la comida De la gorra Y nosotros apoyamos Y la iglesia también Hemos apoyado Y somos socios Para la investigación De las enfermedades Y del cáncer infantil Y me han dicho ¿Y por qué no has venido? Porque el cáncer Forma parte de tu vida No, no No, no 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 os engañéis El cáncer ha formado Parte De un pasado nuestro En nuestra familia De un pasado Ahora ya no forma parte Ahora ya no forma parte Amén Yo no voy a coger El pasado Y siempre lamentándome No No Y lo que a nosotros Nos ayudó Lo que trajo Bendición En nuestra familia Y sanidad Y sanidad a nuestro nieto Es que todos Del primero al último Mi hijo Mi nuera Mi esposo Yo Mis cuatro hijas Sin dejarme mi hermana Ni dejarme mi madre Todos tenemos Un WhatsApp familiar Y mis yernos Y allí empezamos Cada día A declarar Lo que queríamos ver Allí empezamos Cada día Buenos días Hoy va a ser Un día de victoria Hoy el niño Tiene un día menos De enfermedad Y un día más de vida Aleluya Empezamos a declarar Vida sobre el cuerpo De mi nieto Mi hijo Jordi Se pasaba horas A veces incluso Lo iban a ver En el hospital Mi cuñado Y me decía Pero Pero que Que le pasa a Jordi Porque él cogió Una libreta grande Y empezó A escribir La visión De su hijo Empezó a escribir Versículos bíblicos Empezó a ponerse La palabra Delante de sus ojos Porque lo que veía Era enfermedad Al niño del lado Lo que veía Era enfermedad En toda la planta Toda la planta Eran niños calvitos Toda la planta Eran niños Que no tenían vida Que la vida era Un soplo Que cuando Entrabas en la habitación Muchas veces Tenías que entrar Con guantes Con bata Porque si había Un virus Un microbio El niño no podía soportarlo No era fácil Lo que vivimos Ahora ustedes Lo ven correr Y a nosotros Nos ven saltar Bueno que siempre Hemos saltado ¿Verdad? Siempre hemos Levantado las manos Porque Mi hijo me dijo Una vez que lo fui Que estábamos en Barcelona Mamá Tengo una Innecesidad Vital Para mi vida Irme a una iglesia Y empezar a alabar al Señor Porque ellos estaban En Barcelona con Naza Y necesito ir a una iglesia Y empezar Empezar a alabar al Señor Y quisiera que nadie Me conociera Entonces yo como tengo Contactos por todos sitios Aleluya Ring Llamé a un contacto Llamé a Gilson Conocíamos los pastores Y les dijo Le dije Mira Dams Nos encontramos con esta situación Y mi hijo quiere venir a la iglesia Que no tenéis vosotros La iglesia en Barcelona Sí Pero era Culto por la tarde Y por la tarde No podía ir Tenía que ir por la mañana El pastor Roberto Fue día a día Aleluya Día a día Horas con él Amén Pero Fue a la iglesia Y empezó a alabar al Señor Su hijito estaba en el hospital Pero él alababa allá Nosotros alabábamos aquí Proclamábamos la palabra No proclamábamos otra cosa El médico decía Nosotros decíamos lo contrario El médico ponía mala cara Nosotros poníamos buena cara Aleluya El médico nos decía Todo al revés Nada Vida sobre nuestro nieto Amén Y esto es lo que ustedes ven hoy El resultado Nuestro nieto corre Nuestro nieto salta Y ahora ya la enfermedad Forma parte del pasado Amén Our God is for us He's brought us back to life ¿Verdad? Amén ¡Suscríbete al canal!